El Dr. Jacobo Grimber Silverbaum fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que dedicó su vida a estudiar la relación entre la conciencia y el cerebro. Sus investigaciones, que combinaban la ciencia con la espiritualidad, lo convirtieron en una figura controvertida, pero también en una de las más importantes en el campo de la neurociencia. Grimber nació en la Ciudad de México en 1946, estudió neurofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó su doctorado en la Universidad de California. Tras regresar a México, fundó el Instituto de Neurociencias de la UNAM, donde dirigió un programa de investigación sobre la conciencia. Grimber creía que la conciencia no es un producto del cerebro, sino que existe de forma independiente. Para probar su teoría, realizó una serie de experimentos en los que utilizaba técnicas como electroencefalografía, EEG, y la estimulación magnética transcranial, TMS. Sus resultados sugirieron que la conciencia puede existir incluso en la ausencia de actividad cerebral. Grimber también estaba interesado en el chamanismo y otras prácticas espirituales. Creía que estas prácticas podían ayudar a las personas a desarrollar su conciencia y alcanzar estados alterados de la conciencia. Sus investigaciones fueron pioneras en el campo de la neurociencia. Su trabajo ayudó a cambiar la forma en la que entendemos la conciencia y el cerebro hoy en día. Interesante relato. Recuerda suscribirte y dejar nuestro like. Hasta luego.